He tenido en abundancia, rodeado de ganancias Pero no sé encontrar la paz He mantenido una distancia y no te he dado importancia Pero aquí estoy, señor ¿Y de qué me vale ganar si tú no estás es perder? ¿De qué me vale luchar si tú no estás? Y nada puede llenar tu espacio que me vive Y hoy vengo a confesar que sin ti, mi Dios Incompleto, yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Incompleto, yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Señor te necesito, aunque con mis actos yo no lo expreso Pero el disfraz que traigo carga demasiado peso Quisiera volver a hacer aquel que no tenía un peso Antes todo estoy libre, pero por dentro estoy preso Y la sonrisa es mi escudo, con ella miento Me convertí en experto, escondiendo mis sentimientos Profesionales, dale a otro lo que a mí me falta Pues solo pueden ver cuando la música está alta Si en el silencio de mi habitación Solo escucho mi tristeza y mi corazón El deseo de tomar esta importante decisión Que sea por certeza y no por emoción Pues tenerte a ti es tenerlo todo aunque no tenga nada Y no tenerte es como un vacío que no se acaba Eres capaz de formar algo grande de la nada Jesús es la única salida y también la entrada Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Y si mañana no queda nada Sé que estarás ahí Y a pesar de lo que soy Sé que estarás ahí Tómame Haz lo que quieras Ven y transformame Con tu gracia cúbreme Con tu amor ilumíname Te doy la potestad Ven señor ya de una vez Con tu sangre límpiame Con tu voz protégeme Aunque de nada vale ganarme el mundo Y tener un éxito rotundo Si cuando se apaga la luz Se siente un vacío profundo Señor A mí ya lo he intentado a mi modo No he ganado nada dando todo Y aunque el mundo recorrí Me di cuenta que sin ti Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo en mi corazón Ahora entiendo que vivir en Cristo Es vivir en plenitud Y aunque no lo tenga todo No me hace falta nada Gracias Dios mío For Onel Gracias Amén Amén Amén